El Vítor Ganero Quiero pedirte estrellita y la beso a mi madre Dile que también lo extraño, que todos los días no es mi recuerdo Dile que están con sus abrazos y su tierra mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa de cuentos vacíos, a mi frío y adentro Dile que también lo extraño, que todos los días no son Que cuando arrancas el fuego, que harán desaltecantos Yo te brido perdón por los errores malvenidos en mi vida Pero si ya no estás, ya no vas en el cual Yo te vivo a vos mamá, te vives mi camino día a día Día a día, entre mi camina Quiero pedirte, estrellita, la venta a mi madre Dile que le quiero Dile que también le extraño Qué tan lindos los días que padre me recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su bien de vida Dile que también los consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacío Al de arriba y adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú, yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida La muerte ya no está, ya no es el cual Yo te vivo a vos mamá, te vives mi camino día a día Dile que extraño es el cual Dile que extraño en mi vida Dile que extraño en mi vida Dile que extraño en mi vida Entre diita mia